Familia, hoy estamos en Mis Meros Momoles. Usted sabe que a su servidora le encantan los tatuajes porque es una forma de expresarnos, también nos da muchísima identidad y yo los considero un arte. Pero los tatuadores son los verdaderos artistas, los que son los encargados de impregnar en tu piel todo eso que quieres expresar. El día de hoy me encuentro con dos grandes personalidades, ellos son Jesús Israel Setina y Caro de la Torre. Están haciendo tatuajes en vivo, que yo me iba a animar, pero a la mera hora me dio ahí como que no, espérate, pero pues aquí andamos. Chicos, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Israel, platicanos acerca de este bonito arte que es el tatuaje. Hola, hola, pues no sé, ya llevamos, bueno, llevo yo ya alrededor de cuatro años trabajando al 100% en el tatuaje. ¿Cómo se aprende a ser tatuador? Pues mira, hay distintas formas, yo aprendí ahora sí que a la vieja escuela, con los amigos, practicando con ellos, pues ahora sí que echando a perdernos a los demás. Obviamente ya más adelante tome cursos, ya más especificados en lo que a mí me gusta, que es el realismo. Guau, está padrísimo, me encanta y sí es cierto, nadie sabe, aprendiendo, todo lo que conocemos va surgiendo sobre la marcha y hoy eres uno de los mejores artistas de Morelia, felicidades. Mi Caro, yo quiero preguntarte, tú desde hace cuánto tiempo te dedicas a esta bonita profesión? Tengo dos años tatuando, en estos dos años he tomado diferentes cursos, yo sí aprendí ya más en forma, directamente practicando en algo que llamamos piel sintética, que es muy similar a lo que es la piel, aunque carece de algunos factores, pero nos ayuda mucho. Guau, puedo ver sus diferentes tatuajes, aquí tenemos dos perspectivas, un tatuaje realizado por Israel, otro realizado por Mi Caro, ambos muy muy diferentes, pero con algo en común, muy muy genialidades. Chicos, ¿de dónde tienen la inspiración? Ustedes, algo mejor el cliente les habla y les dice, quiero hacerme esto, pero no sé cómo. Ustedes se dan la apertura de decir, yo te lo diseño, yo te lo dibujo, ¿tú qué opinas de esto Israel? Pues mira, siempre me gusta como preguntarle al cliente qué es lo que quiere o muchas veces te trae una idea, ¿no?, de internet. A mí me gusta mucho trabajar como con personalizar los diseños, es el que me traiga la referencia, yo le hago algo diferente, pero original, ¿no?, que no sea lo del internet, que no sea lo que traen todos. Me gusta, me gusta esa apertura de ser auténticos y no bajar la fotografía, ahora sí que del internet. Mi Caro, ¿cómo podemos cuidar un tatuaje? El tatuaje se cuida con cuatro simples pasos, hay que mantener limpio, esto se hace haciendo dos lavados al día, con agua fría a tibia, con jabón neutro, puede ser de barra o líquido. Haciendo espuma solamente hacemos un pequeño pase por el tatuaje y enjuagamos. Segunda, hay que mantener humectado, se humecta con diferentes tipos de bálsamos o cremas corporales, eso depende del tatuador, él te tiene que recomendar lo mejor para tu tatuaje. El tercer paso sería cuidándolo mucho del sol, del polvo, de los cambios bruscos, en cuestión de uso de gel antibacterial, hay que eliminarlo por completo cuando son en esta zona. El cuarto paso sería también evitando ciertas comidas. ¿Como la carne de puerco? Para algunas personas y para otras también es el uso de frutos rojos, los frutos rojos también pueden provocar un salpullido. También el cuarto paso es nada de albercas, playas o ese tipo de cosas, piscinas, jacuzzis, por lo menos dos meses. Ok familia, ya sabe que si se nos va a ir a la playa en Semana Santa o en Diciembre, es importante que agende su cita con muchísimo tiempo antes. Misrael, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú sientes al momento de estar haciendo un tatuaje? ¿Te conectas con algo más? ¿Empieza a surgir la inspiración? ¿O qué es para ti empezar a impregnar en la piel? A mí desde que estaba pequeño siempre me gustó lo que fue dibujar y ahora que lo hago en la piel y aparte de todo, es una satisfacción muy grande, no sé, no tengo como, pues me encanta mi trabajo. Guau, qué bonito. Me encanta, me encanta, amo, amo tatuar. Sí, yo sé que amas tatuar y amas los tatuajes porque permítanme decirles familia que Israel desconoce cuántos tatuajes tiene en su cuerpo. Sí, ya perdí la cuenta. Me encanta. Oye, mi caro, yo quiero preguntarte acerca de esas cosas que se creían antes, de esas etiquetas que existían en torno a la gente que traía tatuajes, que ha cambiado muchísimo, pero ¿tú qué opinas de eso? Pues era algo normal porque era algo distinto, era algo diferente y creo que todo lo diferente de inicio causa polémica, pero después cuando la gente lo va conociendo se va convirtiendo en parte de la historia y crea un pequeño instante que se queda en la línea del tiempo y eso nos ha ayudado a que esto cada vez crezca más. El tabú se ha terminado tanto que la mayoría de nuestros clientes son profesionistas, ya sean médicos, contadores, maestros, de todas las profesiones llegan a nuestro estudio. Guau, familia, les digo que son unos verdaderos artistas, su forma de expresarse y de ver la vida me tienen súper emocionada. Oigan chicos, sabemos que tienen dos sucursales a donde podemos ir a tatuarnos. ¿En cuál estás tú Israel? Los encontramos ahorita en colaboración con mis amigos, los de la pravería Guinness, Barber Shop. Estamos en Artilleros de 1847, el número es 1585 en Achapultepec, Oriente. Ok, súper, para poder ir agendando nuestra cita. Y tú, Micaro, ¿dónde estás ubicada? Yo me encuentro en la calle Rayó, 177 Colonia Centro. Estoy a una cuadra del Mercado de Dulces. Ok, perfecto. Antes de terminar, nos queda como medio minuto. ¿Cuál es el tatuaje más significativo que tienes, Caro? Los rostros de mis hijos. Guau, qué hermoso, felicidades. ¿Y tú, Misrael? Igual, tatuajes de mi familia. Qué padre. Invitado, no te preguntamos tu nombre. Aldo Cardona. Oye Aldo, ¿cuántos tatuajes tienes tú? Aproximadamente 21 o 22. Guau, ¿qué le dirías a la gente que se tatúe rapidísimo? Pues que lo aprovechen, o sea, solo se vive una vez. Eso familia, solo se vive una vez. Nos vamos a una pausa, no te desconectes.